Hola, por acá con las sorprendentes menta, la menta, una de las plantas más usadas en medicina. Estuve consultando también un poquito al respecto del nombre científico, porque aquí conocemos esta como la menta piperita. Estuve observando un poquitico más a fondo y la menta piperita, la que tiene el nombre científico de menta piperita, es la que nosotros llamamos menta espicata, que es la hierbabuena. La menta piperita es esta, el nombre científico es menta solamente. Y esta es la que nosotros llamamos menta negra, es menta arbencis el nombre científico. Entonces menta arbencis, menta piperita y menta. Nosotros las conocemos como menta piperita, hierbabuena y menta negra. Bueno, primera aclaración. Todas son muy bonitas y dan mucho, proliferan bastante. Si cuidan mucho la tierra, oxigenan la tierra, ellas se reproducen muy fácil. Se reproducen bastante fácil. Bueno, las mismas raíces, los mismos tallitos. Rizomas se llama el tipo de reproducción, se reproduce por rizomas. La sorprendente menta digo, ¿por qué? Porque uno dice, bueno, uno la conoce como que sabrosa, rica. Pero es un poderoso tónico respiratorio, desde la salud bucal, desde la ingesta de los alimentos, hasta la digestión completa. La planta es también poderosa en el sistema respiratorio, fiebre, tos, gripa, tonifica todo el sistema respiratorio. Es una planta activadora y es analgésico general, es un analgésico amplio. Las sorpresas que tenemos son estas. Primero, evita, previene miomas y quistes en todo el sistema reproductor femenino. En las mamas, en los ovarios, en la matriz. Y es capaz de, o sea, es prácticamente anticancerígena, es neuroprotectora. Se está evitando y está reduciendo el crecimiento de esos miomas y de esas células malas. Entonces es una planta que también podemos considerar neuroprotectora y anticancerígena. Segundo, es la mejor reguladora del pH. El pH, ¿eso qué quiere decir? El pH es como el potencial que tienen las sustancias de atrapar el hidrógeno, de hidratarse. Puedo decir algo, ¿sí? Pero la relación entre las sustancias, por ejemplo, entre el aire y la piel, ¿cierto? La relación, digamos, de humedad, de acidez, ¿cierto? O de alcalinidad de los órganos internos y de nuestra piel y de nuestro cabello. La menta es capaz de regular todo ese tipo de pH. Otra sorpresa de la menta. Mareos, vértigo periférico. Vómitos. Hemorroides. Observe bien el detalle, entonces, mire, menta, la que conocemos como piperita, más redondita. Menta arbencis, que la conocemos como menta negra. Esta es un saborcito dulce más. Menta espicata, que es la yerbabuena. Esta incluso tiene adicionales, ¿no? El adicional de esta es que es muy buena para los cálculos en la vesícula y cálculos en los riñones. También tenemos la menta arbustiva. Si me acompañan un poquito hasta allí, les voy a mostrar la menta arbustiva. Muy fácil la menta. Esta es la menta arbustiva. También con muchas propiedades. Tiene un sabor un poquito extraño, pero sigue conservando todas las propiedades de la menta. Aquí desde nuestra huerta los invitamos a que siga viendo los videos en nuestro canal. Síganos, suscríbase al canal, que está haciendo también algo por nosotros. Mientras usted se suscriba, está trabajando para nosotros. Y nosotros desde acá, desde nuestra huerta de productos naturales del Porvenir, lo vamos a agradecer mucho que haya también como esas contrapartidas del conocimiento. O sea, que mándenos información, mándenos cosas. Solícitenos, háganos las preguntas que quiera, que nosotros estamos obviamente aquí dispuestos a responderlas. O sea, que bueno, la sorprendente menta, fuera de eso es deliciosa, de las más usadas en medicina. Recuerden, neuroprotectora, vértigo periférico, reguladora del pH. Bueno, un abrazo a todos. Chao.